Fortineros y fortineras, les traemos una cobertura más del equipo de Fortín Popular, con Federico Bres en los relatos, Negro Montier en los comentarios y a cargo de la Cámara, y Natalia Jiménez Picio en vestuarios. El encuentro sería ante Tigre para la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. En el Amalfitani, Vélez salió a la cancha con Marquero y Alarco, Jara, Mamana, Valentín Gómez, Elías Gómez, Ordóñez, Bousat, Piñeiro, Aquino, Piscini y Romero. Un show de fuegos artificiales, como en cada partido de local, acompañado por las canciones de las tribunas, la foto correspondiente para cada equipo y el sorteo, dando comienzo a este encuentro. Los socios coparon la platea Carlos Bianchi y las populares, en un clima de fiesta por los tres triunfos consecutivos del equipo de Quinteros. En un partido para el infarto, a pesar de que el Matador es uno de los equipos más flojos del torneo, el Fortín hizo los deberes y tuvo un primer tiempo de ensueño. Jugando bien para deleite de la hinchada, movía la pelota generando jugadas que lo acercaban al arco rival. Los de Tigre cometieron numerosas faltas, pero los de Vélez se las arreglaron para conseguir dos tiros de esquina y un tiro de Brian Romero, que salió desviado, mostrando lo que se venía. Primero, a los 12 minutos, después de una gran jugada colectiva, apareció Francisco Piscini para definir cruzado ante la salida de Matías Tagliamonte, anotando su segundo gol con la camiseta del Fortín. Si bien el Matador seguía intentando, no lograba llegar con claridad al arco de Marchiori. 14 minutos después del primer gol, Brian Romero aprovechó un horror defensivo de Pablo Adorno y estiró la ventaja, marcando su tercer tanto desde que llegó al conjunto de lineas. Con alguna situación más de gol para el Fortín, terminaba el primer tiempo 2-0 arriba en el marcador y con una amarilla para Piscini. En el arranque del complemento, Vélez volvió a la cancha con un cambio. Salió Rodrigo Piñeiro y entró Nicolás Garayaldo. Si bien arrancó, tras un jugadón individual, Martín Ortega sacó un golazo de la galera y la clavó en el ángulo. Fue el primer tanto de Tigre en el certamen y rompió una racha de 7 encuentros sin convertir en este campeonato. Cinco minutos más tarde, Tigre convirtió el segundo gol de la noche. Vélez perdió infantilmente la pelota en la salida y luego de un buen pase filtrado de Martín Garay y un desvío en Elías Gómez, la pelota le quedó a Forklás, quien después de esquivar a Tomás Marchiori, celebró el empate final para el equipo de victoria. En el minuto 75, Lenny Lovato estrelló un remate en el travesaño. El Fortín intentó mucho, pero la igualdad se mantuvo. A Tigre le anularon un tercer gol en el minuto 92, que hubiese cambiado la historia dando vuelta el marcador. Ambos equipos agotaron los cambios. Se jugaron en total 7 minutos adicionales, ya que hubo muchas interrupciones por lesiones y calambres de los jugadores de Tigre, a quienes claramente el empate les servía para irse a casa con un punto que sabía a triunfo. Con este resultado, el elenco de Gustavo Quinteros perdió la chance de meterse entre los clasificados de la zona A y la de superar a Lanús y Banfield en los promedios. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias.